Porque era un hombre con muchos pantalones. Mi general fue el que desvendió la patria y desvendió a México. Los ricos eran los dueños de todo. Maten a fulano, los mataban. Maten a aquel otro, los mataban. Y no andaban con que hiciste, hiciste y lo iban. Me agarraban y lo colgaban. No había perdón de nada. ¿Ya está en acción? Sí, en acción. Bueno. Me llamo Juan Carlos Caballero. Hago también Nairobi. Nací en 1900, en Chihuahua. Como jugando. Y ando cansado porque en estos días que hemos andado, siempre se cansa uno, hasta usted se cansó. Yo fui chofer de Pancho Villa. Seguro que sí, me da con mucho orgullo. Porque era un hombre, pero... De muchos pantalones. ¿Cuántas van? 60. ¿Cuántas tenemos? Yo me mantengo en forma por el ejercicio que hago. Mis abdominales, camino como 60 cuadras diarias. Aquí tengo mi jardincito que lo tengo, ya lo vieron. Lo tengo bien alineado, bien bonito. Porque estar nomás, ay nomás, esto es una terapia que yo solo me pongo. Nadie me pone a hacer eso. Lo mismo a trabajar, nadie me dice que trabaje. Yo trabajo porque me gusta hacer movimiento. Es una terapia que yo solo me pongo. Yo solito me pongo esa terapia. No necesito que me digan, haga esto, Carlitos, haga lo otro. A ver. ¿Ya? Bueno. Así que baje hasta abajo. No, yo, porque a mí me gusta jalar, hacer algo. Porque si estoy ahí, no, ya después no me puedo mover. ¿Dónde? No, podemos aguantar más. Podemos aguantar más. Yo tenía 14 años cuando me metí a las pilas de la revolución. Primero invité yo a mi vecino. Primero lo invité, ¿cómo ves? Vámonos. Me dijo él, no, hombre, nos llegan nuestros papás, nos dan una golpiza. No, hombre, ¿cómo no nos hacen nada? Vámonos. Y como que ya lo convencí yo. Y lo convencí que nos fuéramos y que nos metiéramos ahí. Y luego yo llegué con él y le dije, como yo era mayor que aquel un año, en paz descanse. Le dije, mi general, nosotros queremos andar con usted. Porque yo fui el que le dije, queremos andar con usted, mi general. Porque usted es un hombre que se ve que tiene de muchos pantalones. Así le dije yo. Se ve que no, y yo queremos andar con usted. Dijo, pero, ¿de dónde son? Somos de aquí. Dijo, no, él, con maldición, dijo, no, aquí no hay quien sabe qué, pero jugando. Y luego ya siempre, dijo, no pueden con la carabina. Haga favor de darme la carabina, darnos la carabina a cada uno, a ver si podemos o no podemos. Entonces, cuando ya nos la trajeron, me fijé para adentro. Había un carrito portingo de pedal, de maneral, de crán, era crán. Más bien de chispa. Y luego, le dije, yo puedo arriar ese carro que está ahí. Papá tenía uno. Papá era de dinero, era ganadero, papá, de Chihuahua. Le dije, yo puedo manejar ese carro. Tú. Sí, señor, yo lo puedo manejar. Yo, si él volviera, yo volvería a andar con él hasta, hasta la muerte. Y Adelita, si fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que mientras viva no me vayas a olvidar. Decíamos que uno era desalmado, pero en ese tiempo, pues, tiene uno que, pues, si no, pues, si no mata, lo mata. ¿Y usted llegó a dispararle a otro? A muchos, no a uno. A muchos, no a uno. Por montones. Por montones. Yo sigo, unos 40, 40 y tantos. Más o menos, porque a lo mejor, hasta más, porque, pues, anda uno ahí. Yo quería, con la vida y el alma, quería que se acabara tanta, tanta sinvergüenzada, hombre. Entonces, a los 14 años, me enrolé en las pilas de la revolución, por deber tanta injusticia que yo veía antes. Y en aquellos años trabajaban por un puñado de maíz, así, pero crudo, todo, se lo daban allí. Dinero nunca lo veían en su mano. Nunca agarraban el dinero porque no les daban. ¿Y quién se quejaba si ellos le pagaban al gobierno? Así es que, pues, aunque se quejaran, pues, ahí quedaba, entre compadres. Yo aún guardo monedas a tiempo de las haciendas, porque las tiendas de raya eran un martirio. Tengo un recuerdo innamorable. Hasta el día de que Dios me recoja, dejaré de acordarme de tantas injusticias por las que hemos pasado nosotros. Nosotros peleamos para que México fuera libre. Anduve con mi general Villa en varias partes. Me acuerdo cuando vinimos aquí a esta plaza de Monterrey a solicitar un préstamo. Y nos fue muy bien porque conseguimos lo que más queríamos. Necesitábamos dinero para seguir la causa, para seguir, para comprar armamento, para todo eso. Ese es el cerro de la Silla. El señor Eluz Corral de Villa decía que yo era su hijo. Me decían Carlitos, no Juan Carlos. Me decían Carlitos. Tú estás muy chico. Se cuenta que tú eres mi hijo, tú. Y me decía hijo, pero no era hijo de ella. Esta plaza está muy bonita. Lo único que le falta aquí es que estuviera Pancho Villa aquí en esta plaza. Sería lo más hermoso ver, tener aquí a Centauro del Norte, en esta plaza. Cuando tomábamos alguna hacienda, entonces luego nos mandaba a que le habláramos a las rancherías que fueran a cargar todo lo que había en las haciendas. No, nos matan. Decían que les íbamos a decir a los equidatarios que vivían por ahí cerca, que trabajaban con ellos mismos. Mándenle, vayan para que carguen todo. Allá a las haciendas, vayan a las haciendas y carguen con lo que puedan. Como usted tiene su carrito ahí o su burrito, tráigase lo que pueda, frijol, maíz, café, hay de todo. Cárganse todo. No, pero nos matan. ¿Quién los mata? Pues la policía. Nosotros mandamos a la policía. Porque ya habíamos tomado la plaza. Nosotros éramos los que mandábamos. ¿Y si Pancho Villa resucitara a don Jesús? No, porque ya se venía más bravo. Pues nos saludaba como general. Allá estaríamos yo, no más yo. Y yo con esa gente agradecerles, ayudarlas. No, a eso nos colgaba. Pues la gente dice que si Pancho hubiera vivido, México había cambiado. O sea, el Estado de Durango había cambiado mucho. Tendrán sus razones. La gente pobre. Y a lo menos yo recuerdo de él y alabo el nombre de Francisco Villa. Si viviera Villa, no estábamos en esta situación, ¿no? Otra cosa fue que no estuviera esta nación como está ahorita. Yo volvería a andar con él hasta la muerte. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral. Para que México mejore, se necesita que el general Villa resucite. Hoy más que nunca, México necesita a Francisco Villa. Se necesita un hombre que le tenga amor a México y a los mexicanos. Tenemos todo para dejar de vivir en la pobreza. Pero la falta de conocimiento sobre nuestra historia hace que nuestros gobernantes se aprovechen de nosotros. Igual que cuando los españoles llegaron a México. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada.